Delsa, este caballero que tú ves acá, responde al nombre de Luigi Chiamana, nombre y apellidos italianos y cuando le ves la fisonomía entiende fácilmente su ascendencia. Ahora, no le hemos invitado por eso, porque su característica fundamental en la vida es que es actor, un actor muy completo. Así que con esa fisonomía, por ejemplo, le tocó hacer nada menos que de Reverón. Él es, además de actor de teatro y de cine, es dramaturgo y ha tenido éxito. De hecho, está preparando un estreno recién sobre la Mona Lisa y es director de teatro, así que es un hombre integral del teatro. Luigi, la joven señora que tienes sentada frente a ti, se llama Delsa Solórzano. Y ella, que luce muy distinguida y elegante, se dedica a una labor no tan distinguida ni elegante como es la política. Ella está metida en esos vaivenes, en esos bretes de la política. Ha pasado por varios partidos y en la actualidad representa a un nuevo tiempo. Le toca llevar adelante cualquier cantidad de situaciones difíciles. Se ha echado sobre los hombros la defensa de muchos presos políticos, estudiantes, en fin. Así que, Delsa, te presento a Luigi. Luigi, te presento a Delsa. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Quién de ustedes se quiere hacer la primera pregunta? Primero los caballeros. Sí, bueno, así será, pues. Luigi Xamana, dispare. No, bueno, tanto como disparar. Prefiero no disparar. Hay demasiada gente disparando. Bueno, Delsa, tu actividad es dificilísima. La verdad no quisiera estar en tus zapatos o en tus tacones. Muy bonito, por cierto. Sí, en estos días. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces, de verdad? A ver, ¿por qué comencé en esto? Es un poco el camino que llevo conmigo. Yo tengo una historia conmigo, de mis padres, y yo tengo la responsabilidad, de algún modo, de honrar esa historia. Y la verdad, cada día hay algo que lo impulsa a uno a levantarse y a seguir antes de tener a mi hijo era la expectativa de futuro. Y después de que tienes a tu hijo, en mi caso, cada vez que le veo la carita a Pedro Luis, bueno, es la responsabilidad aún mayor de que tengo que pararme todos los días a luchar por el futuro que él merece. Y, a ver, cada quien tendrá su fuerza. O sea, la mía es mi hijo, mi hijo y, en mi caso, respeto la posición de cada quien y la fuerza interior de cada quien. Pero, además de mi hijo, mi fe católica me da fuerza todos los días porque mi trabajo es muy difícil. Ver presos todos los días, hablar con presos, con personas que salen de la cárcel y que quedan con terribles secuelas de la prisión, muchachos que uno siente. ¿Qué tipo de secuelas, Elsa? Mira, ahorita en la Defensoría del Ciudadano del Partido, en un nuevo tiempo tenemos una estructura completa de abogados que se dedican no solamente a defender a los muchachos, sino que, además, en la Defensoría tenemos psicólogos que se están sumando al equipo que nos ayudan a brindarle asesoría a los jóvenes que quedan con traumas, que no pueden dormir, que sienten que los van a perseguir o que van a echar excrementos sobre sus caras, que no pueden volver a dormir, que no pueden volver a la universidad, que no pueden volver a tener una vida tranquila, que tienen delirios de persecución. Perdóname la pregunta, pero lo de los excrementos, ¿es una fantasía o es porque eso ocurrió en la realidad? Es real, es real. Nosotros tenemos jóvenes que han sido brutalmente torturados y a esos niños hay que atenderlos. A esos niños hay que brindarles atención y apoyo. Y no son niñitos de papá y mamá, son niñitos de clase media baja, que no tienen recursos económicos. Y nosotros tenemos la obligación moral de asistirlos. Para eso debería haber una Defensoría del Pueblo, pero la verdad es que no la hay. ¿Qué pregunta le quieres hacer a Luigi? Dijiste a la entrada, venías como muy entusiasmado. Yo le quiero decir algo a Luigi y yo no te dejé que se lo dijera antes de comenzar el programa. Ahora puedes decir todo y preguntarlo todo lo que quieras. Es que en mi infancia, mi adolescencia, mi temprana juventud, estuvo muy ligada al teatro, ¿no? Entonces, a ver teatro, a ser amante de ir a ver teatro, no a hacer teatro. Entonces, típico que uno se iba todos los jueves, viernes y sábado a la Compañía Nacional de Teatro a ver distintas obras, pues no me gusta el teatro de risa fácil. Lo respeto, pero no era el teatro de mis pasiones. En la esquina de Cipreses, donde era el sitio original de la Compañía Nacional de Teatro. Absolutamente, pero lamentablemente mi vida derivó en que ya no salgo, sino a trabajar. Y ayer cuando me llamaron para invitarme al programa y me dijeron que era con Luigi, yo estaba con mi marido, con Luis Isquiel, y empezó a gritar como un adolescente. ¿Sí? Sí, sí. ¡Luigi Shaman! ¡El de Reverón! ¡No puede ser! Porque mi marido, entre sus pasiones, está el irse solo al cine, porque yo nunca tengo tiempo y Luis Isquiel va solo al cine, y te vio en Reverón, y te adoró. Entonces, nada, ver tanta admiración en mi hogar hacia ti, me hizo sentir un profundo compromiso. Yo pensé que la admiración era tuya y no de tu marido. No, es de mi marido, de ambos, pues, por Dios. No, 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 ahora no vengas a enmendar la cosa. No, pero es que yo no vi Reverón. Lo has visto nada reciente. Muy mal hecho. No, no, sí, yo no salgo. Lo último que vi fue, no sé, el... Ya está por ahí en DVD. Sí. Original, además. Por supuesto. Quiero aclarar, no te estoy incitando a la piratería. Lo último que vi fue Annie, porque mi hijo me obligó a verla en la casa. O sea, las películas infantiles se han convertido en el único cine que veo recientemente. Pero mi esposo vio Reverón y estaba realmente encantado con aquel. Entonces, no me obligó a leer algo. No me preocupes, porque cuando dice, yo dije tu nombre, mi esposo se puso a gritar. Yo dije, Dios mío, ¿qué habrá pasado en ese hogar? No, no. ¿Qué habré ocasionado? Pasó que ocasionaste profunda admiración. ¿Qué pregunta le quieres hacer entonces, ya que no lo conoces y no lo admiras? No lo conozco, pero lo admiro. Ah. Lo admiro por ese tipo de teatro que hace, porque interpretar papeles como los que tú has interpretado no ha sido sencillo, porque papeles como La Duda definitivamente te consagran como ese actor de teatro que uno anhela ver. Pero, ¿cómo una persona como tú, que como bien decía César, tienes visiblemente un origen italiano? ¿Puedes haber interpretado a un reverón como lo hiciste? Yo te repito que no la vi, pero que hayas ocasionado esa pasión profunda en mi marido y más las críticas, en fin. Revela el secreto, maestro. ¿Cómo hiciste eso? Bueno, que yo nací en La Candelaria, está bien, mis padres son italianos, ¿no? Y yo me llamo Luigi Xamana, sin duda. Y además me siento ítalo-venezolano también, sin duda, pero bueno, nací en La Candelaria, no fue que nací muy lejos tampoco. No, bueno, eso es trabajo, más nada, horas de ensayo, disciplina, entrega, pasión, todas esas cosas que más o menos uno podría decir, si se quiere, que suenan hasta lugar común, pero... Pero es que toda esa respuesta no dice mucho, porque es una respuesta que puede dar un cirujano. Claro, por eso... ¿Cómo hizo usted esa operación? Bueno, con mucha disciplina, mucha entrega. Claro, pero digamos que los términos son siempre esos, ¿no? Pero creo que hay una distancia entre un cirujano y un actor de teatro. Bueno, sí, bueno, diseccionamos cuerpos de manera distinta, ¿no? Bueno, unos cuerpos, otros almas, de repente. Pero en el caso de Reverón, bueno, es casi un año de preparación para ese trabajo y leer mucho, ver tanto material, conversar con tanta gente. Es un artista que se acerca a otro, ¿no? Con todas las distancias del caso, pero... Eso, eso... Bueno, a eso... Tengo 28 años haciendo eso, tratando de hacerme pasar por otro. Eso los psiquiatras lo ven muy mal, ¿no? Lo ven como una patología, pero bueno, está bien. Es así. ¿Y por qué el teatro serio? ¿Por qué ese teatro... Repito que no es de risa fácil. A ver, recientemente, pues, la situación del país y la falta de medios de comunicación social ha llevado a nuestros actores a hacer un teatro más ligero, al cual la gente se está acercando mucho. Y de pronto... Pero pareciera que, según tu criterio, eso que llamas teatro de risa fácil es malo. No, no es malo. Creo que es un escape, un escape importante desde el punto de vista laboral para nuestros actores y además siento que es una forma también del ciudadano que... De drenar una válvula, ¿no? Exactamente. Y además de acercarse quizás a un género artístico que probablemente en Venezuela no se conocía mucho, pero no es el teatro que hace Luigi. O sea, Luigi hace un tipo de teatro distinto, poco comercial, quizás poco conocido. Todo suena a fracaso. Sí. ¿El teatro que hace él? Lo estás condenando. No, tú sabes que creo... No lo vayan a ver. Creo que es exactamente lo contrario. Yo creo que es el teatro que hay que reencarar. No, en fin, esto es el teatro que tú haces. No sé, el otro día, es que me acabo de acordar, el otro día alguien me dice, me dijo, cuando uno habla de teatro oculto en Caracas, dice Luigi Shaman. Entonces yo dije, me quedé pensando preocupado, dije, teatro oculto. Dije, quizás quiso decir teatro oculto. Entonces, bueno, el teatro que yo hago es el teatro en el que yo creo. Eso es fundamentalmente. Es el teatro en el que yo creo. Pero eso no excluye risa, ¿o sí? No, para nada. La Mona Lisa es una comedia. Es una comedia donde la gente, espero que se divierta bastante. Donde la gente, a la par de que le vamos a mostrar muchas cosas para que piense, y uno que otro espejo para ver si logramos vernos. La idea es que, entre risa y risa, como he dicho ya en alguna entrevista, como pasa con el cuadro, tú ves a una mujer sonriendo, pero que por detrás tiene un paisaje brumoso, peligroso, si se quiere. Bueno, un poco la obra es eso, que te rías, pero mientras por detrás hay una cosa hirviendo a fuego mínimo. A mí me encanta la comedia, por ejemplo. A mí me la ofrecen muy poco, o sea, me da muy poco, porque la gente me asocia más con el drama. Pero en realidad... Bueno, verbigracia todo lo que ha dicho Lisa Solórzano, ¿no? Claro, pero en realidad yo hago el teatro que hago porque es el que me gusta hacer. ¿Qué le preguntás a Elsa, Luis? ¿Qué te pregunto ahora? Bueno, me quedé pensando al principio en lo que decías de tu trabajo con los estudiantes, porque estoy desde el año pasado escribiendo una obra donde un protagonista es un estudiante, aunque ocurre muy atrás en el pasado, como me gusta a mí, ¿no? Y entonces he seguido con mucha... Bueno, como ciudadano primero, pero también desde el lado creativo todo lo que ha pasado con la tortura y con los estudiantes. Y, bueno, no sé si es una pregunta... Bueno, no es una pregunta, en realidad no te estoy preguntando. Me conmovió mucho el artículo de Leonardo Padrón sobre la tumba. Me conmovió mucho, me conmovió mucho, a tal punto de pensar cómo es posible cada vez que, tantas veces que uno circula por Plaza Venezuela, que se llama Plaza Venezuela, además, irónicamente, debajo de ese espacio geográfico que reconocemos con el nombre del país en el que habitamos. Hay un lugar que se llama La Tumba, ¿no? Eso me parece terrible. Pero hazle la pregunta. Sí, la pregunta es... Dramática tu reflexión, pero estás obligado a la pregunta. Sí, la pregunta, estoy obligado a hacerte una pregunta. ¿Dónde compraste esos tacones? Me lo regalaron, un regalo de cumpleaños. Ah, un regalo de cumpleaños, ¿quién te lo regaló? Sí, no, no, me lo regaló una gran amiga, Marilyn Segovia. Una amiga, la secretaria ejecutiva del partido conoce mi gusto por los tacones. Yo soy muy pequeña, mi marido es muy alto, entonces los tacones son casi que una obligación. Y puedes estar todo el día en tacones. Todo el día. No marcho en tacones porque no sé, pero puedo estar todo el día en tacones. ¿No te fastidian los pies después? No, me fastidian cuando no me los pongo. No me digas. Sí, sí, en serio, en serio. ¿Puedes correr en tacones? Puedo correr en tacones, he corrido en tacones. Me ha tocado correr en tacones. Mira tú qué detalle. Está bien. Eso me parece muy bien. Y tienes muchos zapatos, muchos tacones. Sí. Pero no como Imelda Marcos, ¿no? Me estás descubriendo, me estás descubriendo lo que hice. No, no, sí tengo muchos tacones. Sí, muchos, no sé cuántos, pero sí tengo muchos. Pero es que la única persona de la política que yo asocio, la única mujer de la política, que recuerdo que se hizo famosa, entre otras cosas, por su colección de zapatos, fue Imelda Marcos. No llegas a tanto. No, no, la verdad es que no. No, 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 jamás llegaría a tanto. Y la ropa, ¿te la compras tú? Me da pena decirte que no. No tengo tiempo. Cunchule. Ahí tienes la pregunta, ¿para qué tienes tiempo, Delsa? Delsa, ¿para qué tienes tiempo? Me la acaban de soplar y es buena. Bueno, no, la verdad es que no. Yo en realidad la pregunta, perdón, es que entonces, ¿cómo te distraes? Porque, bueno, para decírtelo también, yo trabajo como loco, yo trabajo como loco también, de verdad, trabajo muchísimo, pero hay un momento en que digo, voy a parar, hoy voy a parar. Hoy voy a parar, hoy necesito, no sé, dos horas, necesito ver una película o necesito echarme en la cama. ¿Por qué? Bueno, porque mi cuerpo además me manda señales, me dice, bueno, mira, yo entiendo, estamos trabajando duro, pero también yo necesito que tú dos horas, y no sé, subo el Ávila, como hice el domingo, que yo me paré muy temprano y a las siete de la mañana subí el Ávila. Y para mí fue maravilloso subir el Ávila. Entonces, ¿cuándo o cómo decides o cuáles son las señales que te hacen decidir? Bueno, yo voy a salir con mi hijo al cine a ver Ani. O yo voy a retosar con mi esposo. O yo voy a preparar un plato rico para, oye, disfrutarlo con mi hijo y con mi marido. O sea, ¿cuáles son esos momentos dentro de un trabajo tan terrible como ese? A ver, comprar ropa, si hay tiempo, estás pasando por un centro comercial y ves una camisa y la compraste. O sea, salir a comprar ropa no es parte de mi realidad, porque yo no tengo tiempo para eso. Entonces, el poco espacio que tengo es para mi hijo. Pedro Luis, bueno, generalmente tiene una tía que está por allá, que se lo lleva al cine con su primo. Y nosotros somos muy de comprar películas y, por lo menos, el fin de semana… Comprar reverón, vale. Claro, vale. Comprar reverón. Seguro, además mi marido la ama. Exacto. Se lo voy a regalar a Luis y lo voy a ver con él. Entonces, nada, quedarme echada en la casa un sábado o un domingo es mi máximo relax, porque además es abrazar a mi hijo y ver dos horas… ¿Cuánta edad tiene tu hijo? Nueve años. Y ver dos horas deliciosas de cualquier película. Y lo tiene una mamitis increíble, Pedro Luis. Sí, Pedro Luis. Por todo lo que has dicho, ¿no? Pedro Luis es un tipazo. Pero tiene mamitis. No, tiene papitis. Y es idéntico a su papá. Y le gusta la salsa. Y le encanta. Es un tipazo. Es idéntico a ti. No, no, no. Es un tipazo. Entonces, ese tipazo, el hijo mío, el poco tiempo libre que tengo, lo absorbe absolutamente. Y él está consciente de eso. Llegó mamá y el tiempo es mamá. ¿Quién le pregunta? Yo iba a decir a Pedro Luis. A Pedro Luigi y chamar. A Pietro Luigi. A Pietro Luigi y chamar. ¿Cuál es la visión de un artista como tú de Venezuela? ¿Cómo ves tú el caos del país? O sea, tú ves futuro. ¿La ves a colores o la ves en blanco y negro? Bueno, ahora no veo futuro. Esa es la palabra. Cuando tú al principio hablabas y hablabas del futuro, del futuro. Y dijiste tantas veces la palabra futuro. Wow, esa es la palabra que más me hace falta ahora. Te pregunto yo algo. Los políticos siempre hablan de política. Te lo digo porque él te preguntó por dónde compraba los zapatos. Yo pensé que le ibas a preguntar, en fin, dónde se compró la franela, por ejemplo. O algo por el estilo. Y le hiciste una pregunta política. ¿Ustedes, los políticos, siempre están pensando en política? Lamentablemente, últimamente sí. Porque cuando el país está como está, pues bueno, inevitablemente uno piensa constantemente en cómo lo vas a reconstruir. Y para mí es una cosa muy importante saber qué opinan los demás. Cómo ven los demás al país y cómo nos ven a nosotros mismos. Mi siguiente pregunta iba a ser, ¿qué opina de mí? ¿Tú conocías a Delsa Solórzano antes de venir acá? Sí. ¿Qué sabías de ella? Pero incluso tenía, no sé si estoy confundido, o quizás te confundí en el momento que me llamaron con otra persona. Tu carrera periodística. No metas la pata, Luis. No, sí, no. No metas la pata. No, no estoy metiendo la pata. No la conocías entonces. No, sí, no. ¿Qué impresión tienes tú de Delsa Solórzano? ¿Qué impresión? Claro, ella está pensando, eso es lo que tú estás preguntando. ¿Qué opinas tú de ella? Lo que sabes de ella. No, no voy a opinar porque lo que tengo es una primera impresión porque es la primera vez que te veo. Pero decías que la conocías por los medios, ¿no? Y sabes de su trabajo político. Claro, y cuando te vi al entrar aquí, claro, la locha me cayó con títica. Pero cuando me llamaron ayer, lo primero que pensé, y además se lo dije a quien me llamó, le dije, ah, claro, la periodista. Y me dijo, no, no, es la político. Ah, y te confieso que por un momento dije, yo quiero estar en un programa con un político. ¿Por qué? Ah, porque es un oficio. Aprovecha que estás ahorita sentado frente a una mujer que, como hemos visto, oído, se dedica de lleno a la política. Sí, es un oficio en estos tiempos, o quizás, no sé, para no decir en todos los tiempos y no ser tremendista, pero es un oficio que me preocupa. Serías magnífico siendo de Maquiavelo, ¿eh? Sí. Pone ver la cara de Maquiavelo a la hora de hacerte... Bueno, es que, bueno, tú sabes, no me puedo evitarlo, eso es obvio, eso es... Esas son deformaciones congénitas. Pero si es un oficio que no me gusta, nunca me ha gustado mucho, y claro, en los tiempos que vivimos me gusta menos, ¿no? ¿Por qué la gente habla tan mal de los políticos, Elsa? Pues se lo han ganado. Yo creo que aquí hubo, y todavía hay, políticos que se ganan esa fama. Ahora pagamos justos por pecadores. Claro. Eso es lo triste. Cuando tú ves que, oye, cuando yo te digo, se robaron 25 mil millones de dólares en un año de Cadive. Y no pasa nada. Bueno, tú le preguntaste a Luigi que cómo veía el futuro. Y te dijo con mucha honestidad que él no veía futuro. ¿Tú ves futuro? Sin duda alguna. ¿Y cómo lo ves? Es que para eso trabajamos nosotros todos los días. Yo tengo profunda convicción en lo que hacemos nosotros. Y yo creo, si en algo yo creo con firmeza y con robustez es en Venezuela. Yo creo que Venezuela es capaz de levantarse de esto y que nosotros tenemos la obligación, desde todo punto de vista, la obligación política, sí, pero también la obligación moral, de sacar al país adelante. Yo creo que aquí hay una materia prima enorme para lograrlo. Estamos viviendo un momento oscuro, gris, en blanco y negro. Así lo veo yo hoy. Pero yo estoy completamente segura, César y Luigi, de que nuestra Venezuela va a ser pronto una Venezuela a color. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llega allá? Es que cuando yo estuve en Berlín estudiando alguna cosa y tú sientes, a lo mejor es una visión loca mía, ¿no? Cuando tú estás estudiando la historia contemporánea de Alemania y caminas donde estaba el muro de Berlín y vas a los museos de la guerra, tú sientes que hubo un periodo en blanco y negro y que hoy Alemania está a colores. No sé si me entiendes. Bueno, yo creo que sí te entiendo, pero eso supuso mucho esfuerzo. Y nosotros somos... Y años, ¿no? Claro, y con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, espero que menos años. Y una particularidad, si me perdonas, porque bueno, yo soy hijo de la posguerra, de alguna manera. Soy hijo de inmigrantes, ¿no? ¿Qué edad tienes tú, Lujilla? Yo tengo 47 años. Muy joven. Tranquila, Delsa, no te voy a preguntar la edad, pero si lo quieres decir, estoy todo oídos. Y bueno, mi madre me cuenta cosas, y por supuesto, sobre su infancia, sobre la infancia en la posguerra, sobre los años de la posguerra. Yo no pretendo ser un erudito en la materia, pero si hay una diferencia que veo es... Esos países, nadie... Que pasaron por una tragedia enorme, los alemanes por el nazismo, los italianos por el fascismo. Nadie creo que los dividió como pueblo. Yo nunca he escuchado un discurso de Mussolini, que he escuchado muchos, y están todos en YouTube, además están todos filmados, porque al Dutcher le encantaba que lo filmaran. Muy histriónico, por cierto. Muy histriónico, claro. Nunca he escuchado un discurso de Mussolini poniendo a unos italianos en contra de otros italianos. Sí. Aunque por supuesto había unas diferencias, y por supuesto trataba a la oposición de una manera muy radical, y por supuesto criminalizada también. Pero su manera de dirigirse, por lo general al pueblo italiano, no he escuchado el primer discurso. Pero Hitler sí dividió un poco, porque lo primero cuando él atacaba a los judíos, eran en principio judíos alemanes, judíos austríacos, polacos. Sí, pero yo siento que aquí se ha hecho un daño terrible socialmente, y justamente conversaba de eso esta mañana, a las 7 de la mañana con un músico, para que tú veas cómo se levanta uno a veces, ¿no? Me llegó esta mañana un mensaje de un amigo músico a las 7 de la mañana, que de repente, bueno, sintió ganas de escribirme, y me escribió, y estuvimos chateando como hasta las 8 de la mañana sobre el país, ni siquiera hablando sobre nuestro trabajo artístico. Y yo le decía que lo que yo siento como más grave es... ¿Dónde estaba este amigo? Aquí, aquí en el carácter. Y yo le decía, mira, vale, lo que yo sí siento más grave que lo económico, más grave todo eso, que ahí sí puedo creer que es un país todavía con recursos y con juventud, y que podría levantarse ese daño, en eso que llaman el tejido social, la estructura social, todo eso, como cuando tú enseñas a odiar al otro, y ese otro es tu, es tu con nacional, eso... ¿Cómo se supere el odio, Dilsa? Pero es que, fíjate tú, yo tengo... A ver, lamentablemente hoy Venezuela no es una nación, es un país con dos naciones. Yo creo que a eso ha jugado el gobierno, el régimen, que eres el gobierno de los mismos, pero no es el mismo gobierno. Porque falta el caudillo, falta Chávez. Entonces estos son los mismos tipos que han estado durante 16 años, pero no es el mismo gobierno, es el gobierno de los mismos, y ellos han jugado justamente a eso, a tener un país con dos naciones, uno de los principales retos que nosotros tenemos es volver a convertir a Venezuela en una única nación. ¿Y cómo se logra eso? A ver, primero con mucha conciencia social, eso es responsabilidad absoluta y exclusiva del Estado. Nosotros no podemos seguir teniendo un Estado que gaste una inmensa cantidad de dinero en una propaganda oficial promoviendo el odio y la división y no en sembrar valores y principios. Mira, hay un detalle interesante. Cuando tú hablabas de la conversación con tu amigo, ya que la conversación era por uno de estos aparaticos, pensé que el amigo estaba fuera del país ya que estaban hablando del país. Porque sabrán, se ha ido mucha gente y se sigue yendo mucha gente. Un actor se puede ir. Yo, de hecho, conozco a muchos colegas tuyos que están en esta... de ver cómo hacen para salir. Ahora, los políticos, un político ser responsable no puede decir, yo me quiero ir. ¿Y entonces cómo vas a ser? ¿Qué le dices a los que te dicen estoy harto y me quiero ir? Bueno, casi todos mis amigos se han ido. O sea, a mí me quedan en Venezuela mis amigos de la política. Mi generación es víctima de eso, de que todo el mundo se fue. Es una realidad. Eso es una realidad que yo no comparto. A veces mi familia me dice que soy muy dura con eso y tienen razón, porque uno tiene que entender que una mamá que tiene un muchachito adolescente no quiere que el carrecito esté en la calle exponiéndose a que lo maten o a que lo secuestren o a que qué sé yo qué cosa horrible, porque la inseguridad es una terrible realidad en Venezuela. Ahora, aquí hay que abrir el país de oportunidades para que la gente vuelva, para que sientan que esta es su nación, su patria, su patria de verdad y no ese concepto de patria loco que tienen aquí. ¿Tú te irías, Luigi? ¿Has pensado en irte? No lo he pensado, pero a veces te dan ganas de salir corriendo. Yo trabajo todos los días como si viviera en Suiza, yo te lo quiero decir, Delsa. ¿Cómo logras ese detalle? Yo me paro todos los días, siempre he sido muy tempranero, yo llego a mi ensayo a las siete y media, un cuarto para las ocho, mi ensayo comienza a ocho y media, entre ocho y media y nueve, yo estoy en la calle, estoy tocando la puerta de la gente para que dé dinero para algo tan inútil como el teatro, ese que yo hago. Y he reunido a trece personas, trato todos los días de enamorar a trece personas para un proyecto que estrenamos en dos semanas y que es, oye, es un proyecto que tú soñarías en un país con unas posibilidades mucho más, con un futuro, con un futuro, como si a alguien le fuese a importar, ¿entiendes? Con gente como tú, ¿cómo me vas a decir que Venezuela no tiene futuro? Si tú eres el futuro de Venezuela. Uy, amén, pero quiero que sepas que de verdad uno, yo, no, uno no, yo, para decirlo en primera persona del simular, hace rato la palabra futuro yo de verdad la tengo difícil. Mira tú qué detalles. Tú eres el futuro de Venezuela. Miren ustedes dos qué detalles. Luigi dice que él no cree en el futuro y Delsa le dice a Luigi tú eres el futuro. Pero, por lo que han definido ustedes de sus oficios parecen un par de quijotes. Más o menos. Porque tú hablas de un esfuerzo muy riguroso desde muy temprano en la mañana tú Luigi y acabas de decir textualmente para algo tan inútil como el teatro pero hay una ilusión quijotesca en definitiva allí. Y cuando te oigo Delsa y te veo hablar con vehemencia con cholete sí, viene el futuro y Venezuela será técnicolor y tal pero no hay también en eso como una quimera quijotesca. No son en el fondo ustedes dos muy parecidos. Sí, sin duda. Evidentemente los políticos de este siglo los que hacemos política desde mi acera somos unos soñadores. ¿Cuál es tu acera? La acera de la democracia. Yo no creo para nada un gobierno represivo o represor ineficiente, corrupto, en fin, pero no vinimos a hablar de eso. Desde el lado de la calle donde yo me encuentro somos unos soñadores todos. Si no lo fuéramos no tendríamos posibilidad de ver futuro en gente como Luigi. A ver, o sea, yo veo a Venezuela desde una perspectiva donde cada vez que me toca ir, yo estuve en Carora la semana pasada y me fui por tierra. Bueno, ahí no hay boleto de avión, entonces tienes que agarrar un carro prestado porque además mi carro no, mi terio no llega a Carora, ¿no? y te vas para Carora. Publicidad. No, tranquilo, aquí se dice todo. No, yo sé, pero también. Bueno, pero es que tengo un carrito que no llega a Carora, pues, entonces. No, pues, entonces pasa a ser mala publicidad. Exacto. No llega porque la pobre está muy vieja, mira, en serio, está muy vieja. Y te vas por tierra y ves aquella Venezuela, pana, pobre, aquellas pobres viviendas que tú no sabes cómo describir. En una Venezuela que dejó de ser de ranchitos de ladrillo con techo de zinc para convertirse en viviendas de lata con techo de tela. Esa es la nueva Venezuela. Y una niñita no más de siete años tendría, sale de un ranchito por allá arriba y baja aquel monte sin escalera y bota una basura en el medio de la calle y vuelve a subir corriendo. Y más adelante la ves, había tráfico vendiendo cosas, dulces, no sé, la misma niña. Entonces me bajé a hablar con la niña. Me dijo que tenía nueve años, le había calculado siete. Le digo, ¿tú por qué no estás en la escuela? Porque, por supuesto, mi hijo estaba en la escuela a esa hora. Me dijo, es que yo no voy a la escuela porque ¿quién lleva comida para mi casa? Y yo le digo, bueno, ¿y tú, mami? No, mi mamá también está trabajando. Hay que llevar comida para la casa. Entonces tú me vas a decir a mí que yo no tengo la obligación de trabajar por esa niña y que todos nosotros no tenemos la obligación de ver en esa niña al futuro de Venezuela. Esa es mi obligación. bueno, insistimos mucho con la palabra futuro. Nos estamos acercando al final de esta conversación y cualquiera de los dos se puede hacer la última pregunta por este programa, obviamente. ¿quién será? Yo quiero decir algo. Dígalo. Lo que me pasa a mí, Delsa, es que yo ese futuro lo quiero ver porque el futuro de esos países que nombramos ahora que pasaron además por guerras, es decir, ciudadanos que vieron su país bombardeado y destruido, que es lo que nosotros no tenemos probablemente el bombardeo sea otro pero nuestra ciudad está en pie. Si las casas siguen en pie. Siguen en pie, es decir, Berlín en el año 45 era un terreno, un territorio arrasado y reconstruirlo llevó probablemente 20, 30 años, ¿no? Entonces a mí lo que me pasa es que yo quiero ver el futuro ese del que tú hablas en colores como venezolano porque yo este país lo quiero muchísimo. Yo lo quiero ver y como además se ha muerto una gente tan valiosa de nuestro gremio de diciembre para acá hemos enterrado a Fernando Gómez, a Luis Abreu, a Luis Brito, a Zapata y me duele tanto que esa gente se haya muerto, estas personas, perdón, el término de esa gente, me duele tanto porque me duele que se haya muerto sin poder ver al país que tanto quisieron verlo de pie con la posibilidad de poner el país de pie, gente como eso, como la que acabo de nombrar, que entonces tengo un miedo enorme y una angustia a que no te alcance el tiempo, a que no me alcance porque sí, porque como yo soy un romántico, un romántico en el sentido del término, o sea, mi estructura emocional del siglo XIX, yo sí creo en el amor por el sitio en el que tú naces y entonces yo sí quiero ver a Venezuela, no digo que tú no, por Dios, te lo digo en primera persona, yo sí quiero ver, pero de verdad que el país va a ser a colores. ¿Y cuál va a ser la pregunta? ¿Cuándo llega a ese? La pregunta es a través de ti a todos los políticos ¿cuándo van a entender que hay una cuota de sacrificio muy grande que tienen que hacer los políticos de su ego? De su ego, perdón, porque lo hago a través de ti a otra gente de su ego, ¿cuándo van a comprender que eso no se va a alcanzar hasta que no agarren su ego y no lo dominen y lo pongan en un sitio y no entiendan que si no me toca a mí, coño, no me toca a mí. ¿Qué respondes, Delsa? Que me parezco mucho a Luigi y que cada vez que lo escucho siento que me parezco más y que efectivamente yo comparto con él ese anhelo de ver a ese país. Yo sé que lo vamos a ver porque además lo tengo enfrente y que efectivamente yo siento que este es el momento de la unidad, de una unidad que pasa justamente por comprender en que no importan las aspiraciones personales de cada uno de nosotros. Eso no tiene la menor importancia hoy y que la única aspiración personal que cada uno de nosotros debe tener es justamente la unidad de Venezuela para que ese futuro lo podamos tocar más rápido y lo que quiero que te lleves de mí es el compromiso real y sincero de que vamos a trabajar todos los días para que esa unidad deje de ser simplemente un eufemismo y pase a ser una concreción que pueda llevar a que ese futuro en técnico olor lo podamos tocar rapidito. Fíjate que Delsa acaba de decir lo que ella quiere que tú te lleves de ella y se me adelantó un poquito porque en el programa se acostumbra que al final nuestros invitados se regalen algo evidentemente se trata de regalos virtuales porque no sabían esto y no tenían nada preparado ¿tú qué le vas a regalar a Delsa? Aparte del reverón en legal en DVD Yo te voy a regalar una temporada de ocho semanas en el teatro en el que creo que es el teatro que se parece al país en el que creo eso es lo que yo te puedo regalar a partir de hoy te podría ofrecer también mi amistad por supuesto pero lo que te regalo es lo que trato de regalarle a la ciudad en la que vivo Pero son muy egoístas los dos porque tú le estás regalando tu teatro y ella te regaló su convicción de dirigente político es lo primero que quizás no podemos dar el uno al otro lo que somos porque al fin y al cabo eso es lo que somos yo te estoy dando algo muy importante de lo que yo soy de verdad te lo digo cualquier otra cosa ya podemos caer en otro terreno pero yo te regalo eso eso es lo que te regalo eso es lo primero que te puedo regalar yo lo agradezco mucho yo te regalo mi compromiso de que juntos juntos vamos a ver cuando amanezca esa mañana en Technicolor prometo buscarte claro que sí ¿qué te pareció Delsa Luigi? bueno no me agrae esa pregunta todas las preguntas te provocan sonrisas bueno bueno está bien tú que haces un teatro que no da risa yo me pongo muy nervioso yo puedo ser reverón todo lo que tú quieras pero en ciertas situaciones yo soy una persona no muy tímida te quiero confesar que nunca me había imaginado que el futuro era calvo y con cana fíjate que grave mi marido es calvo Delsa ¿qué te pareció el joven Chiamana? me pareció yo soy una enamorada de Venezuela de su gente y de y de la gente que permite que uno pueda seguir soñando con ese país y Luigi me pareció justamente lo que mi marido describió con tanto con tanta emoción un maravilloso y gran actor que le dedica su arte a mi amada Venezuela Delsa Luigi mil gracias por venir en la mañana de hoy Delsa 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 Delsa